covetra bueno hoy te vengo a consentir un poquito continuando con nuestra temática de navidad te tengo esta deliciosa crema, huele riquísimo Esta crema es de Bad Body Works y es Gingerbread Latte La traducción en español cambia un poquito En español es más conocido como galleta de jengibre Es de esas pequeñas galletitas de navidad en forma de humano O en forma de muñequito que salen muy común para las fiestas de navidad Esta cremita tiene esa fragancia de galleta de jengibre latte Huele riquísimo, riquísimo, riquísimo Es de la marca Bad Body Works Y huele muy rico, mira, acá tiene un arbolito de navidad Así que prepárate porque te voy a dar un masadito muy relajante ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a empezar en este ladito, con este bracito. Muy bien. Esa crema tiene un olor muy rico. Vamos por ese lado. Con este bracito, muy bien. Déjame hacerte por acá. Me voy a hacer un poquito más cerquita tuyo, ¿bueno? Por acá vinita. Voy a hacer un grito. Por aquí en tu carita Eso No sé por qué la traducción cambia De la española al inglés Con el olor El tipo de fragancia de esta Específica No sé qué tiene que ver El gingerbread Con el hombre de jengibre O la galleta de jengibre Si la traducción fuera tan literal Sería Pan de jengibre O Ginger cookie La verdad no hace mucho sentido Aquí abajito La verdad que extraño mucho Las fiestas En mi país Aquí la verdad que la navidad En Estados Unidos Es mucho más apagada Las fiestas pues son mucho más Tranquilas No hay la algarabía El alboroto Que uno siempre ve En las fiestas de los pueblos En las fiestas de fin de año Es muy diferente aquí todo La última navidad Que pasé en Colombia Fue en el 2019 Antes de la pandemia Y pues sí Fue a Colombia hace poquito Pero no es lo mismo Cuando es navidad Cuando es tiempo Normal La gente tiene un estilo Diferente de celebrar Te voy a hacer aquí Una carita buena Cuéntame En tu país Cómo celebran las navidades Todavía celebras Las navidades En tu país O te toca celebrarlas En algún parte Diferente Cuéntame Nosotros tratamos De celebrarlas Pues un poquito latino Pero igual No se siente No se siente igual La comida Que uno hace En navidad Pues no es la misma A pesar de que Uno trata De hacerla en la casa Las cosas No saben igual ¿Sabes? Yo he tratado En Colombia En Colombia En Colombia Hay un plato muy común Que son los buñuelos Y a pesar de que he tratado De hacerlos en casa Simplemente Simplemente no me quedan igual En lo absoluto En lo absoluto Yo prefiero ir a comprarlos En la panadería Porque a mí No es tan fácil No es tan accesible No es tan accesible Pues poder decir Me voy a comer un buñuelo Y ya Toca manejar un poquito Entonces si me hace falta Eso De mi cultura En estas navidades Yo sé que en cada País La navidad Se celebra Un poco diferente Muy diferente Cuéntame Cuéntame Cómo La celebras En la tuya Cuéntame Si hay canciones Que cantan Y de pronto Si hay Actividades Diferentes Que hacen Me gustaría saber Yo sé que Muy diferente Aquí contigo Nos vamos a gastar Toda esta crema En la tuya ¿Qué tal te sirvieron las ideas que te di el otro día? ¿Te sirvieron? ¿Ya pudiste encontrar los regalos para todos o todavía no? ¿Lo estás pensando? Bueno Yo sé que de todos esos regalos pues a veces te dan Ojalá pues yo pienso Que te hayan dado ideas de qué regalar Yo ya hice todas mis compras de navidad por el año Aproveché este fin de semana que pasó para terminarlas Porque no quería dejarlo para después Tengo muchas cosas que empacar Y casi no tengo mucho tiempo Entonces quería aprovechar Y hacer todo lo más posible de compras Para irlas empacando de a poquito Y la verdad me ha funcionado Tengo algunos regalos ya listos en el árbol Me faltan un montón Pero al menos Pues es algo Un avance muy grande el hecho de que ya los tengo todos compraditos ¿Estás pidiendo algo específico en esta navidad? Cuéntame Oye, no te creas Este masadito me hace doler la espalda un poquito A mí Oye, no te creas ¡Muha! ¡Muha! No te creas Que 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 te creas espero que te puedas relajar mucho con este masajito con esta cremita que todas las cosas que te están estresando en este mes se vayan para que puedas disfrutar con tu familia, con tus seres queridos que disfrutes de la felicidad que trae la navidad de todas esas cosas buenas, te regalo todo el lindo de la vida la unión familiar que es tan importante galletita de jengibre 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 ii en otra ocasión que vengas a visitarme te haré un masaje más ladito, bueno? por ahora espero que te hayas podido relajar y que me vuelvas a visitar muy pronto espero que estés teniendo un muy bonito diciembre que las cosas estén saliendo muy bien por allá en tu casa y que estés pudiendo disfrutar de esta época tan linda del año nos vemos muy 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 pronto